Carlos Velasco Enríquez, plantear al Pleno cómo se trabajó en la Comisión como oponente. Aquí la intervención de Carlos Velasco Enríquez. Este espacio de debate de un tema de mucha importancia para América, para el mundo y para el Ecuador, precisamente en este escenario de debate, es lo que nos permite escuchar, orientar, estructurar todas las dimensiones de un problema de drogas que tiene algunas dimensiones. Cualquier política que enfoque la prohibición de una sustancia como el eje central, corre el riesgo de convertir en oro cualquier porquería. Cuando la política pública intenta centrarse solamente en una sustancia, lo que nos está diciendo esta reflexión puede hacer una serie de acciones que van en perjuicio de la propia sociedad y de la propia construcción social que tenemos y que tenemos que seguir avanzando en el mundo. Por eso, cuando se habla de drogas, se habla de un problema de drogas que tiene algunas dificultades que más tarde las iré describiendo de acuerdo a todos los análisis científicos, económicos y antropológicos que existan. Pero esto nos lleva a hacer esta reflexión donde las leyes que teníamos sobre control de drogas fueron leyes realizadas aproximadamente entre el año 80, 82, 84, hasta el año 90 en el Ecuador con una misma perspectiva, con una misma relación, la acción represiva, la acción de criminalizar, la acción de verlo al ciudadano como un problema y no como parte de un proceso de la sociedad que tiene que ser visto como lo estamos queriendo mirar ahora. Ahora, sólo voy a citar de ese proceso histórico que estamos viendo ahí, lo que estaba en Colombia en el año 1986, la reclusión de consumidores en centros de rehabilitación aún sin estar en posesión de sustancias, los desechables, los descartables, los que no tenían la posibilidad de ser visibilizados, que es el tema que ahora vamos a enfrentar. Entonces, también en el Ecuador, en el año 90, la pena se estableció desde ahí de 12 a 16 años por tenencia de sustancias. Aquí, un primer elemento fuerte para la reflexión. Si tengo procesos de adicción como ciudadano, siempre habría la posibilidad de que sea excluido socialmente, la posibilidad de que el acceso a actividades de salud, si es que fuera el caso de recuperación o de rehabilitación, nunca se podían dar, porque la criminalización era el efecto más sostenido de un problema que se lo quería invisibilizar y que no lo queríamos reconocer como una acción compleja que tiene muchas dificultades. Aproximadamente, esto para un contexto mundial, aproximadamente 40 millones de ciudadanos, 40 millones de ciudadanos, entre el 2008 y 2012, tuvieron la fuerza de este proceso de adicción para aumentarse toda la acción de adicción. Eso en el mundo. Pero cuando llegamos a nuestro país, cuando llegamos al Ecuador, voy a dar un indicador que es fundamental para toda la discusión que se la siga dando hoy. Este indicador, y lo voy a repetir dos veces, el promedio de uso de drogas en el Ecuador en el año 2012 era de 14.3 años, en el 2008, 13.8 años, y en el 2015, 13.8 años. Quiero decir entonces que de la edad promedio de drogas estamos entre 13.8 años en 2005, que significaría para el debate 14 años. Pero aquí, esta edad promedio de inicio tiene una complejidad que la voy a describir lo más rápidamente. El proceso de adicción tiene elementos ambientales, elementos culturales, elementos sociales, elementos genéticos, elementos biológicos que generan ese proceso de adicción en los seres humanos y que tienen muy difícil la complejidad para ser entendido como problema y como rehabilitación o como recuperación. Pero si es que le cogemos ese indicador de 15 años, de acuerdo a todas las investigaciones hasta ahora, de los análisis de la neurociencia, de la neuroquímica, del cerebro y del cerebelo, que empieza a generar una serie de indicaciones, se concluye que entre más temprano es el proceso de adicción del niño o niña o adolescente mayor posibilidad de generar adicciones permanentes con mayores complejidades en su desarrollo psicomotor. Es decir, que entre la adolescencia, la niñez y adolescencia, hasta los 25 años de edad, el cerebro está en un proceso de desarrollo y la sustancia específica, la dopamina, genera acciones que pueden hacerse la adicción bajo edades tempranas como el elemento fundamental para generar problemas de la adicción. A la luz de todas las investigaciones, a la luz de todas las investigaciones sociales antropológicas que se ha hecho hasta ahora. Sobre este tema, sobre este tema, escucharemos y estoy seguro que se van a dar muchos otros elementos científicos y técnicos que con gusto los podemos escuchar. Bajo esa visión, entonces, tenemos una constitución del año 2008 que ahí ya nos habla de que no podemos seguir mirando todo el problema de drogas con esa misma mirada de represión. Entonces, cambiamos al segundo momento del 2008 a generar que este tema de la adicción tenga otras connotaciones y que hoy tenemos que jugar quizás con dos o tres palabras, pero una de ellas que quiero que se interioricen cada uno de ustedes y que se la debata, que se la discuta, que si hay elementos que faltan que se los pongamos, es eso que está ahí que se denomina prevención integral, prevención integral. Ese segundo momento de este proceso es lo que nosotros queremos ahora describirlo como un proceso de enseñanza, como un proceso político de aprendizaje y como un proceso de una ley en la que ahora nosotros estamos proponiendo. Deberíamos entonces en el tercer momento ya generar un proceso de adecuación del marco legal para este tema. Ese es el tercer momento y ese tercer momento va con dos acciones. Una que está en el derecho penal, el artículo 220 si quiere, tiene unas consideraciones específicas del COIP, la diferencia de penas para el tráfico ilícito en mínima, mediana, alta y a gran escala. Esa es la una parte del problema. Y la otra, la segunda, la que estamos proponiendo nosotros ahora es la prevención y la institucionalidad nueva de este nuevo proceso político. Por lo tanto, avanzamos ya en la propia estructura de la ley. El objeto del artículo 1 tiene tres ítems que son los que yo los voy a resaltar. Prevención integral, un marco institucional legal nuevo y un tercer elemento, la regulación del control. Y en el artículo tercero, en el artículo tercero, tenemos una política pública para el abordaje del fenómeno de las drogas y una correlación con los derechos humanos. otra reflexión antes de continuar es que si seguimos con el proceso como lo hemos tenido en algunas partes de América Latina, que la represión sea que debe continuar en todo lo ilícito y toda esa magnitud del problema, sea el único camino, ahí tendremos que recoger entonces el informe de las Américas hace pocos años dictado que el problema de drogas en América Latina lo define como una guerra perdida, que si no se lo ve al ciudadano que tiene procesos de adicción como un ciudadano que tiene derechos y si lo vemos solamente como un elemento de represión o de ocultamiento, seguiremos en esta guerra perdida. Y entonces la clasificación de las drogas en el artículo 6 son sustancias catalogadas y sujetas a fiscalización. Se hace una definición específica de las drogas bebidas con contenido alcohólico en el ámbito de la prevención, cigarrillos y sus productos derivados, sustancias estupefacientes psicotróficas y medicamentos que los contengan, sustancias de síntesis y sustancias de uso industrial. Y en el lado contrario estamos para delimitar las dos acciones, sustancias catalogadas y sujetas a fiscalización con regulación y control. Están ahí los estupefacientes, cocaína, heroína, morfina, cannabis, los psicotrópicos como catiunina y otros más hipercursores químicos. Quizás, quizás, señora presidenta, si nos ayudan la parte de la derecha no interrumpir este proceso, está muy fuerte la discusión de otros temas, no se puede concluir, pero le solicito a los compañeros que están en el lado derecho del auditorio que por favor nos ayuden a seguir. Ya me falta solamente dos minutos. Asambleísta Velasco tiene razón. Pedimos orden, por favor, es la exposición del ponente sobre una ley que va a ser discutida en esta sesión. Entonces, entonces, el elemento fundamental es la prevención integral que tiene el artículo séptimo tiene una definición que traduce el conjunto de políticas públicas encaminadas a abordar el fenómeno de las drogas desde los diferentes enfoques sectoriales y contemplará el desarrollo de las capacidades del sujeto, su familia, su entorno en el marco del buen vivir. El artículo ocho y este también tiene algunos elementos que posiblemente tendrán que mejorarse. La prevención del uso y consumo de drogas se orientará desde el Estado y la sociedad a fortalecer capacidades, habilidades y destrezas de los individuos para impedir la relación inicial con las drogas y disminuir su influencia, uso y riesgos asociados. Y el artículo nueve, la atención integral. entonces la prevención pasa desde el derecho fundamental de la información a una prevención integral donde si yo ciudadano tengo ya procesos de adicción, el Estado tiene que darme las posibilidades siestas de general tratamiento, reinserción, que hasta este momento no tenemos la oferta necesaria para tener estas acciones de salud pública que son fundamentales y aquí en este artículo nueve estamos diciendo que eso precisamente tiene que hacerse y en este momento me parece que el concepto que cambia su estructura genera una serie de procesos nuevos. Y el artículo diez es obligación del Estado crear programas de inclusión económica y social para las personas que se encuentren o terminen procesos de recuperación terapéutica y para quienes se encuentren en riesgo frente al fenómeno de la droga que facilite la integración con su familia comunidad y entorno laboral. El artículo once es una acción de desarrollo alternativo preventivo en comunidades que están en riesgo y que hemos visto en el país ciertas acciones diferentes para combatir estas acciones. El otro elemento de la ley de la prevención de la edad de la edad de 15 años pasamos al otro elemento fuerte de la ley es la nueva estructura institucional la nueva estructura institucional y ahí se crea un comité interinstitucional que lo preside el propio presidente o presidenta de la república donde se ejercerán las competencias y facultades que le sean asignadas ahí dejamos aviesto el debate para poner todas las posibilidades de mejoramiento de este texto el tiempo está exacto y quiero decirle compañera presidenta y compañeras legisladores decirle lo siguiente también ahí decimos de una secretaría técnica que tendría las posibilidades de generar toda la construcción de una política pública toda la construcción de ejercer el liderazgo sobre estas acciones y que pasan a tener una direccionalidad con una responsabilidad infinita y grande que la va a tener el propio presidente de la república y le quitamos esa responsabilidad a la procuraduría general del estado concluyo señora presidenta diciendo que en la mesa de salud están ahí los y las asambleístas que participan cualquiera que sea la opinión ahora absoluto respeto tendré para sus opiniones cualquiera que sea su opinión ahora siempre serán los compañeros de la mesa de salud que buscamos en estos espacios la posibilidad de construir un país en mejores condiciones muchísimas gracias señora presidenta fue la intervención de